Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe... ¿Está segura que se trata de este sujeto y de una mujer? Sí, señor, son ellos. ¿En dónde demonios se metieron? ¿Usted cree que... que podamos pasar la noche acá? Lo importante es que estemos juntos. ¿Mamá? ¿Francesca? ¡Buenos días, mi cadete! ¿Qué, amor? ¿Estás bien? Claudia. ¡Claudia! ¡No, padre! ¡No, amor! Si no terminamos el trabajo, Bastida nos va a cobrar con la vida. ¡Cóbranme! ¡Se va a hacer falta! ¡Gardas! ¡El capitán está muerto! Ahora sí, mi cadete, bien pacientico, es que me gusta. ¿No está? ¿No está quién? ¿No está quién? Mi papá se murió, ¿verdad? No, 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 no se murió. Pero ya tengo que hablarle de su condición. ¿Escuchaste eso, bonita? No está muerto, no está muerto. ¡Cállate! ¡No lo hagas! ¡Muéltelo! Tu destino no es morir como Claudia. Tu destino es pudrirte en la cárcel. ¡Vamos, despósenlo! ¡Vamos, despósenlo! ¡Vamos, despósenlo! ¡Vamos, despósenlo! No, no, no. ¿No tuviste suficiente con que hayamos estado en esa estación de porquería como para que estés escuchando noticias de muertos y tiroteos? Yo sé que acabamos de pasar por algo muy desagradable, pero es que acaban de mencionar a un policía que se llama Victorino. ¿En serio? Y dicen que él y su familia acaban de pasar por un horrible atentado. Ay, Dios mío. ...a todas las personas que se encontraban en el lugar desde una bar cuyas placas alcanzó a anotar. No, no puede ser. Pudo haber sido peor. ¿Pudo haber sido peor? Sí, pero usted me entiende. Mire, indiscutiblemente yo sé que la condición es muy difícil, pero lo importante es que está vivo. Es lo importante. Sí, está vivo, ¿no? Pero, doctor, ¿usted cómo hace para saber que el diagnóstico es definitivo? Es imposible, es muy rápido, es muy pronto. Señora, se hicieron las pruebas necesarias. Es definitivo. No, no, Efraín, no va a poder. Él es un hombre tan activo, él se mueve todo el día, él no lo va a soportar, él no va a poder. Pero yo sé que es una condición... ¡No, usted no sabe! ¡Usted no sabe, doctor! Señora, sí lo sé, es una condición muy difícil de asimilar. Ay, Dios mío, perdón. Como director científico del hospital, yo le prometo, le prometo que va a tener toda la ayuda psicológica que sea necesaria. Se lo prometo. La máquina del tiempo es lo que necesito, la máquina del tiempo. La tiene. Ojalá pudiera ayudarle con eso, pero... Mamá, yo hablé con mi hermano. Atraparon a uno de los asesinos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y mi capitán Salas? Oficial. Desafortunadamente, no se pudo hacer nada por él y el cadete. ¿Y sabe algo de mi padre? Sí, a él lo llevaron al hospital. Están tratando de salvarle la vida. ¿Y a Claudia? Como se hace en un caso como estos, la llevaron a la morgue. Necesito ver la oficial y necesito ver a mi padre. Claro, vamos. De todas maneras, yo creo que a mi capitán Salas también en este momento lo deben de estar llevando para allá. El teléfono de evidencia. Debemos contestar. Sí. Es Bastidas. Hola. ¿Qué pasó, Calimán? ¿Por qué cuelga? No. No, no es ese desgraciado. ¿Quién habla? Es la persona que se va a encargar de perseguirlo. Hasta tenerlo en mis manos y quitarle la vida. Cerdo asqueroso, bastardo. Es obvio que usted y sus jefes están detrás de todo esto. Ah. Ya veo. Hablo con el cadete que quiere ser general. El cadete inteligente. Cuéntenme una cosa, cadete. ¿Cuántos murieron de los suyos esta vez? Póngame al tanto. No sé. Pero le juro que ustedes tres van a ser los próximos. Se lo juro. Eso lo vamos a ver, general. Eso lo vamos a ver. Qué pena que no puedo seguir hablando con usted, imbécil. Que lo más seguro es que me esté rastreando la llamada. No le voy a dar mi ubicación. Venga y me busca. No, es que eso no es inteligente. Yo creo que debemos dejar las cosas de ese tamaño. ¿Por qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Que nos maten? No, es que yo no quiero ninguna de tus brillantes ideas. Vale, ¿tú qué pretendes? ¿Que renunciemos al chuchi? Jamás. No, no y no. No lo voy a hacer. De verdad les agradezco que no hayan involucrado a Francesca y a Gloria con esos criminales. Sí, aunque haya sido una locura todo lo que hicieron, yo no me las imagino en un lugar así. Sí, sí, está bien, con mucho gusto, pero ¿será que podemos dejar de hablar de ellas? Sí, tenemos un negocio que atender. Pues sí, la clientela está esperando. ¿Vamos? Sí. Buenos días. Ay, qué vergüenza la de Boracín. No, pero no se preocupen, ya los atendemos. Son cinco minutos. Sí, ya va, ya va. Definitivamente Margarita es una gran mujer. ¿Pero qué? ¿Más que mi mamá? No me gusta compararlas, pero... Pero es una muy buena persona, eso que hizo es algo muy noble. Sí, lo sé. Ojalá hayan aprendido la lección. Bueno, a trabajar. Ya, ya abrimos, ya abrimos. Ya, ya, no me ayudé con esto. Ya abrimos, ya. Al menos dos muertos dejan el atentado de una banda de criminales que se desplazaba esta mañana en un vehículo por la ciudad. Pobre gente. Lo que va más sorprende es que hablan de un Victorín. Señor, ¿qué puede decirnos de lo que sucedió en el lugar de los hechos? Por ahora no hay una declaración oficial. No, sí hay una declaración oficial. ¡Jáete! Mi declaración es que de ahora en adelante, con o sin uniforme, mi guerra contra el clan Gallardo va a seguir hasta las últimas consecuencias. Estas lágrimas son las de un hijo que no sabe si su padre está vivo o muerto. Una prometida que amaba con toda la fuerza de mi corazón. Y que en este momento está con los ángeles. Estas lágrimas no son de debilidad. ¡Anuncian el dolor que ustedes van a poder ser! ¡Lo juro! Ya, 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 reciénse, reciénse. Esta es toda la información que se registra en la unidad de medicina forente. Sigan ustedes con más noticias en el estudio. ¡Gracias! Cadete, me informaron que venía en camino. Necesito verla. Pero antes de saber algo, Cadete, acabo de comenzar el proceso de necropsia y descubrí una cosa que está en el derecho de saber. ¿Qué pasa, doctor? Señora, no voy a andar con rodeos. La Cadete García estaba embarazada. El Mundo presenta... En noviembre nacerán Victorino, Victorino, y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. ¿Nacerá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Morirá? Victorino, Victorino, Victorino. Victorino. Victorino! ¡Malditos! ¡Malditos! Por favor, tranquilo, por favor, cálmate. Vamos. Víctor, y no cálmate, cálmate. ¡Déjate, déjate, déjate! ¡Hermadito! ¡Déjame el sueño! Dios mío, se va a morir ahora que sepa cómo está tu papá, se va a morir. Ambos, ambos se van a morir, mamá. ¡No, Diana! ¡No diga eso! Víctorino, pero es la verdad. Te juro que te amo tanto que estaría dispuesta a morirme por ti. Pero no. ¿Usted sabe cuáles son los jóvenes que se mueren? ¿Cuáles? Pues los jóvenes que toman decisiones equivocadas en la vida. También hay uno que otro que le toca, pero usted no, Diana. Mire, usted podría tener lo que usted quisiera en la vida. Ay, Víctorino, vivir en una casa grande y bonita no es tenerlo todo. A veces se es más desdichado que el resto de la gente. ¿O tú qué crees? ¿Que tenerlo todo es tener un papá como el mío? ¿Un hermano que siguió su camino? ¿Qué? ¿Es que no? ¿No? 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 No, qué pena, qué pena, por como le estoy hablando, pero es que usted no se puede morir, Diana. Usted es un ángel y los ángeles viven para siempre. Eso decía mi papá Rafael, se lo decía mi mamá, que era un ángel y que iba a vivir para toda la eternidad. Usted es un ángel. Venga, venga. Ya no te dicen esas cosas. Écheme por la pieza. ¿Cuál pieza si no hay? Bueno, pero hagamos de cuenta que sí. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo está la barriga? ¿Cómo está? ¿De qué o qué? ¿Tiene hambre? La verdad, sí, un poco. Bueno, entonces usted se queda acá para cuidar el hogar y yo voy a ir a buscar de comer. No, no, ¿cómo se te ocurre? Victorina, de pronto te atrapan, ¿no? No, tranquila, yo no me demoro. No, no, por favor, no me dejes sola. Te juro que si algo te pasa, yo me muero. No, chico. ¿A ver qué le dije? Usted es un ángel. Y los ángeles viven para siempre. Pero nada, chico. Pero no te amaneces. ¡Arcame bajo! Oigan, pero yo conozco gente con mala suerte y mi tía. ¿Cómo es eso que va a suicidarse y se le cae el techo encima? Bueno, 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 Camilo, que eso de suicidarse es muy serio. Ay, María, déjelo. Déjelo, es que más bien celebremos que estamos vivos. María, ¿puedo pasar? ¿Quién será? Debe ser la policía que viene a molestar a mi mamá por haber ido al cementerio. ¿Pero acaso ya no pidió permiso para ir a la misa del aniversario de su primo? Mamá, es el encuestador. Sí, ya vi, es Carlos Alonso. Carlos Alonso. Siga, siga. Siga, por acá. Siga, bienvenido. Siga. Buenas. Buenas. Camilo, denle el puesto al señor Levantes. Mi hijo, usted parece que hubiera nacido cansado. A ver, que usted es joven. Denle el puesto. No, no, tranquilo, siéntese, siéntese, sí. Siéntese. Y mira, acá está mi cuñada, pareciera. Sí, señora. ¿Cómo le va? Qué gusto verlo por aquí. Ay, ya se conoce. Sí, sí, sí. Y a Karencita y a Milena ya las conocen. Al que no conoce es a mi hijo menor, a Camilito. Ah, mucho gusto, Carlos Alonso. Sí, mucho gusto. Saluden, mi hijo. Mi hijo. Ay, pero mi mamá se puso como nerviosa, ¿no? Bueno, Karencita. No moleste, no moleste, claro. Más bien, me llegó a buena hora porque estamos haciendo una avena y tenemos salchichón y pan. ¿Quiere? No, yo... Bueno, está bien. Bueno, yo me voy a decirle unas cosas a Camilo. Milenita, ¿me acompaña? Y no puede ser después de la avena y el salchichón. Permiso. Yo le guardo. ¡Vemos! Pues sí, yo como que también me voy, Lina María. No, 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 Amparo. Usted decidió venir a mi casa y tranquila que yo la voy a cuidar y... Y quédese ahí. Ah, no, no, pero es que yo mejor me voy. Que no, que se quede. Que voy al baño. Ah, bueno, sí, va a echar. Permiso. Sigue. Amparo, no se demore que yo le voy a hacer una comida bien rica. Gracias. De nada. Una arepita. ¡Qué bonito el muchachito este, ladrón! ¡A mí no me va a robar, mocoso! ¡Venga! ¡Traiga el palo! ¡Policía! ¡Policía! ¡Donde hay un policía! ¿Por qué? ¿Por qué tenían que matarla? ¿Por qué tenían que matar a mi bebé? Ahí está tu hermana. Ayúdame. ¿Le vas a contar lo de mi papá? No, yo no creo que él aguante dos noticias tan feas. Ay, madre. Hermana. Pensé que te hubiera sido mejor. No. No, no me puedo ir de aquí sin antes volver a verla. ¿Estás seguro? Sí, sí. ¿Cómo está mi padre? ¿Qué pasa? ¿Por qué se miran así? ¿Mi papá se...? No, no, no. No lo digas, no. ¿Entonces? ¿Qué pasa con mi padre? Perdón. Dime tú. ¿Qué pasa con mi padre? Victorino, yo... Díganme. Díganme para tener más razones para matar a esos desgraciados. Mi amor. Tu papá se salvó. Está bien. Pero el médico que lo atiende dice que... que quedó inválido. En una silla de ruedas. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya, mi amor. Ya, mi amor. No podemos hacer nada. Hermanito, por favor, no te hagas más daño. Julieta, lo que más quiero en la vida, además de ustedes, está ahí, tirado en una mesa. Con mi hijo. Tengo que verla. Tengo que verla ya. Tengo que verla ya. Cada minuto que pasa, esos desgraciados se pueden estar escapando. Tengo que verla ya. Víctorino. 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 Cuando Víctorino encuentre a Víctorino y otro Víctorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Con todo respeto, señor. ¿Usted sí cree que fue una buena idea soltar a su padre? Ya no sé ni qué pensar, Bastías. ¿No crees que no me parte el alma de él en ese estado? Está comportando como un salvaje. Don Víctorino, don Alejandro está incontrolable. Yo hice unas averiguaciones. Hay una clínica mental fuera de la ciudad. Es buena. Está escondida, lo van a tratar bien. Ah, de las averiguaciones. Pero eso no quiere decir que ella ya tomó una decisión. ¿Entendió? Está claro. Que ella muera mi madre. Con respecto a eso, señor. Las llamadas deben ser cortas. La policía nos debe estar rastreando toda la comunicación. Gracias. Ángela, realmente siento vergüenza al tener que quedarme así en estas condiciones en tu casa. Filip, es lo mínimo que puedo hacer. Me estás ayudando con la profecía. Me ha salvado la vida. Por Dios. Bueno, está bien. Gracias. De todas formas, si quieres, retomamos el tema de la profecía cuando quieras. ¿Me disculpas? ¿Hola? Madre, soy yo. Victorino. ¿Cómo estás? Me has hecho mucha falta, madre. ¿Cómo está todo en la casa? Diana se escapó con Victorino Mora. Y por fin Filip se recuperó. Lo tengo aquí en la casa. No sé si sabes quién es. Es la persona que está tratando de salvarte la vida, aunque tú estés empeñado en tirarla por la borda. Pero, ¿sabes qué? Tú eres la persona perfecta. Ya que tienes conexiones en el mundo criminal, ¿tú me podrías decir quién fue el que le dio semejante paliza? A ver, a ver, un momento. Lo que me dijiste de Diana es verdad. ¿Sí? ¿No lo sabías? Tú y tu papá deberían estar muy informados de todo lo que pasa en el submundo. Mira, mamá, no te llamé para que me hables así. Yo me voy a encargar de lo de Diana. Fin de la conversación. Cálmate, Ángela. ¿Sí, por favor? Victorino no llama nunca. Se desaparece. Y ahora llama como si nada. Yo no entiendo por qué seguimos empeñados en salvarle la vida cuando él está empeñado en dañarla así, estando al lado de su padre, haciendo maldades. Mamá, tranquilízate. Es importante, ¿sí? Es importante porque sé que después tú te vas a arrepentir si sabes que no has hecho nada teniendo los medios en tu mano para detener esa muerte. Mira, él y los demás Victorinos están en el camino de la parca. Y pueden elegir el rumbo que ellos quieran. Ser inocentes o no. Buscar sus raíces como... como Victorino Pérez. Voy a equivocarse como tu hijo. Pero es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Entiéndelo. La de detener la muerte en este tiempo. Cádete. Ella, la muerte. Los va a conseguir. Escóndanse donde ellos quieran. Por Dios, entiéndelo. Se los va a llevar uno a uno cuando sea el momento indicado. Y no por una profecía que los dos podemos detener. Entiéndelo. Entonces ahí me dejas más preocupada. ¿Por qué? Porque Diana está con Victorino Mora. Si la muerte está rondando tan cerca, entonces Diana puede ser una víctima más. No te preocupes. Confía en mí. Sé que no le va a pasar nada. Yo sabía que este no era un buen lugar para escondernos. Dios mío. Victorino, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Victorino. Victorino, ¿dónde estás? Sabía que el camino que escogió solo lo podía traer hasta aquí. No, perdóneme, señora. Es que tengo hambre y además le tengo que dar de comer a otra persona. Pues si quiere comer, trabaje, ladroncito. Y es que si le da mucha pereza, pues pida que le regalen. Pero mi negocio no viene a agarrar la comida así como así. Hay sitios donde le pueden dar las sobras. Vaya a un asadero de pollos, por ejemplo. Ahí le pueden dar por caridad. Listo. Gracias por el consejo. Es que esto no es un consejo, es una advertencia. Enséñele que en el negocio de Otilia no se roba. Enséñele. Vamos. ¡Párense! ¡Apuren! ¡Rápido! ¡Victorino! 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, quién sabe... ¡Qué pena, qué pena! Pero ya escucharon a la señora. ¡Ya, ya! ¡Victorino! Hasta luego, sí. Hasta luego. Gracias por venir. Ya, escuchen, escuchen. Miren, estuve revisando y el único pollo que queda aquí soy yo. No hay más pollo. El pollo se acabó. Yo les prometo que mañana hago un pedido doble, pero mañana... Sí, es más. Es más, por la compra de un pollo les vamos a regalar un cuarto. ¿Qué les parece? Para que vean que lo que sucede conviene. Ahora, por favor, retírense. Muchas gracias por venir. Mañana los esperamos. Gracias. Gracias, gracias por venir. ¡Vamos mañana! Sí. Es increíble. Nunca habíamos vendido tanto. Nunca. Bueno, pero ¿por qué estás aburrida? ¿No se supone que deberías de estar como feliz? Pues sí, Violeta tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo encuentro una extraña coincidencia. Las ventas mejoraron desde el día en que Gloria y el mamarracho ese vinieron a hacerme el primer escándalo. ¿Y eso qué tiene que ver, doña Rosa? A mí me parece raro. Mamá deja de pensar en eso. Yo pienso que después de todo lo que les pasó, ellos no van a volver a inventarse nada. Yo creo que eso es verdad. Ya aprendieron la lección. Así que no creo que tengamos más sorpresas. Ahora a hacer más pedido, ¿no, doña Rosa? Mira, estrategias, brujería, maquillaje especial, reporte de higiene pública. Ay, Gloria, ya sé, sí, de acuerdo. Ya sé que mis estrategias anteriores no surtieron efecto, pero mira, tengo en mente dos ataques que son buenísimos. Con los que seguramente vamos a terminar en la cárcel. Por favor, claro que me pregunto en qué cárcel te recluirían. ¿En la de hombres o en la de mujeres? Ay, tú siempre ataques. ¿Por qué no me escuchas lo que te estoy diciendo? Son infalibles, flaca. A ver. Mira, vamos a empezar primero. Empezamos... Un momento. Hola. Hola. Bienvenida. Sigue. Permiso, gracias. Qué sorpresa. Sí. Pues, eh... Quería hablar con ustedes sobre Victorino. He estado pensando cosas y tomé una decisión. Devuélveme el corazón, devuélveme la ilusión. Ay, esto es mucho dinero. Sí, claro que sí. ¿Muigan? Sí. Bueno, van a quitarse esos trajes porque los vamos a invitar a un lugar. Y vamos a celebrar. No. No, doña Rosa, hace nada celebramos. No, pero no importa. Hace mucho que no vendíamos tanto. ¿Y qué es lo que están pensando? Ir a un restaurante es que venden unas delicias. No, 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 qué vergonza. No, 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 no se diga más. Vamos a ir a ese restaurante, pero primero vamos a ir a comprarnos ropa para los cuatro, una buena pinta y vamos a ir a ese restaurante. De verdad, es que es el mejor de la ciudad. Se van a ir de... Les va a gustar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cámbiense. Me hubiera gustado traerle algo más, pero eso fue lo único que encontré. No importa, está Rita. ¿Y de dónde la sacaste? De la huerta. Diana, usted sabe de dónde la saqué. ¿Qué es ese señor? El vigilante, ahorita casi me ve. No, tranquila. No se preocupe, él no tiene por qué vernos. Mire, si él va para allá, pues nosotros nos vamos para allá. Y si él va para allá, pues nosotros nos vamos para allá. Y como él va para allá, jálele para acá. Venga. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Y esto? ¡Malditos! ¿Dónde están? Venga, 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 venga. ¡Cáchese! ¡Cáchese, Diana! ¡Cáchese! 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe en qué pasará? Si me disculpan, tengo que continuar con el procedimiento. Gracias, doctor. Mi amor, voy a irme un momento, pero no te preocupes, porque muy pronto vamos a estar juntos. Ay, Dios mío. Capitán, yo no voy a defraudarlo, yo voy a atraparlos, le juro que voy a cobrar su muerte. Gracias, doctor. Si supiera cuántas eseras así, tengo que ver todo el tiempo. Aunque ame mi oficio, me siento como un mensajero de la muerte. Sí, gracias. Cadete, espera un momento. No hay nada que esperar, oficial. ¿Qué vas a hacer, hermano? No es obvio, Julieta. Voy a acabar con ellos. Dile a mi madre que... que nos vemos esta noche, pero que si no llego, voy a rezar con todas mis fuerzas para que mi padre tenga la resignación que yo no voy a poder tener en mi alma. Disculpenme un momento, no lo puedo dejar solo. ¿Para dónde se fue, Victorino? A comenzar la peor guerra del mundo, mamá. Vamos a ver a papá, yo quiero estar con él cuando despierte. Bueno, vamos. Es por eso que me urge definir el lugar de la boda cuanto antes. Hoy tuve un roce con Julieta y no la quiero perder. Sí, pa, lo entiendo. Bueno, tú me prometes que no me vas a volver a amarrar. Si no, no te invito a mi boda y te quedas sin torta. Te lo prometo. Tu madrastra me llama. Ya vengo, quédate con tu hermano. Muy bien, capitán. Seguimos en contacto. ¿Algún problema con el hermanito, señor? ¿Qué quieres, Bastidas? Eh, le tengo una información, señor. Acabo de hablar con la policía. Nuestro hombre dice que Roayo está muerto. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Yesenia? Que no se te olvide que ella es un cabo suelto. Ella puede hablar porque conoce todo este operativo. La están buscando, señor. La vamos a atrapar. Eso espero, Bastidas. Eso espero. Es que he cortado. Es que, hombre. Tiempo sin verlo por acá. Ah, es que andaba por el sur, hermano. Las cosas por aquí están muy mal. ¿Y entonces qué? ¿Va a disfrutar alguna de las muchachas? No, pero hoy no. Hoy vengas a proponerle negocios. Si viera lo que me encontré en la carretera. ¿Negocios? ¿De qué? Espere y verá que ya le traigo una diosa de Ébano. Espéreme. Espere y verá que ya le traigo una de las más. No, ya ves, pues. Espere y verá que ya le traigo una de las más. Tengo que comprar una manera de llegar a ver. Tengo que comprar una manita. Uy, ¿pero qué es toda esta ricura, ah? Los ángeles que me la pusieron en plena carretera. Imagínese que me dice que si la podía llevar. Usted sabe cómo soy yo de atento. ¿Qué le pasó a Morena? Señor, por favor, tiene que ayudarme. Es que me robaron, necesito que me saque de aquí. Claro que sí, Morena, no faltaba más. Usted vio con el que era. No se preocupe. Primero tengo que llevar una mercancía que tengo atrás y después la llevo a la próxima ciudad. Muchas gracias. Ay, de nada. Para eso estamos los buenos ciudadanos, ¿no? Para ayudarle al prójimo. Véntela ahí. Véntela ahí que yo le pago bien. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Sabe qué es lo que no sabía esta Morena? Que la mercancía era ella y que el comprador era usted. ¿Cuánto me va a dar por esta escultura? Yo le pago bien, cortado, está bien. Está buena la muchacha. Yo le pago bien, cortado. Yo le pago bien, cortado, está bien. No se preocupe bien, cortado Yo le pago bien, cortado, está bien. No se preocupe bien. Y yo le pago bien, cortado, está bien. Cuatro a la luz. Gracias.